Tras los ataques terroristas cerca del Estadio de Francia y el centro de París capital francesa, el pasado viernes por la noche, que hasta el momento ha causado más de 127 muertos, se hablan de unos 259 heridos, de los cuales 99 se encuentran graves, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York implementó extremas medidas de seguridad en toda la ciudad. Luego de los ataques terroristas en París el pasado viernes, aunque la uniformada indicó que no había una amenaza concreta contra la Gran Manzana y que las medidas eran de precaución. Esta misma noche, el Grupo Estratégico de Respuesta de la Policía Antiterrorista, integrada por unos 350 oficiales, comenzó a patrullar lugares importantes en los cinco condados y están patrullando lugares muy concurridos como Times Square, Union Square, Penn Station y Grand Central. El Departamento de Policía también reforzó la seguridad en los alrededores del Consulado Francés en Manhattan y otras organizaciones culturales con conexiones con el país galo. Tanto el alcalde Bill de Blasio como el gobernador Andrew Cuomo indicaron en comunicados que la gente de Nueva York está con el corazón herido de ver a nuestra hermana ciudad de París nuevamente golpeada por esos insensibles actos de violencia. Las autoridades recordaron a los neoyorquinos a que estén atentos de sus alrededores y reporten cualquier actividad sospechosa. Desde Nueva York, Manuel Ruiz, Objetivo 5.